Me siento realizado y ni he cumplido 20 Preocupado por la calidad y por sonar coherente Son daños colaterales los que enferman tu mente Preocupados por los billetes, mentes adyacentes Y es un secreto, yo espero mi tiempo Pues se aprende a callar para evitar un lo siento Y si lo siento es por hablar de lo mismo He representado los ideales por los que existo Nadie me enseñó entonces aprendí a montarla El arsenal en libreta pues hay que descargarla Principalmente los que me escupen la cara Pedirás que te alce pero no mido con la misma vara Ojo por ojo, el diente es desgraciado Pensando por los que hoy caminan de mi lado Si la fe y la esperanza no la venden en la farmacia ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que mata mi ansia? Paso con taquicardia, los ojos en la espalda Más perceptivo que cualquier apellido Con más sentido que traspasate auditivo Es tan sencillo, yo cuido de lo mío Si son solo apariencias, será la percepción Si son solo carencias, será por la intención Su oro gira en torno de la pose Y entonces es una mierda Si nadie te conoce, ¿qué mierda? No es que tenga que gustarles Y si les pareció, nunca me nacerá preguntarles Porque yo estoy bien, yo me quedo con mi arte Porque hay más ideales, que fama nadie imparte Porque quién eres, te lo pregunta el espejo Reconocer lo que es real, ese discurso tan viejo Yo me mantengo, son ajenos a esta nave Soy un secreto, he vuelto loco al que lo sabe No hay prejuicios para aquel que escribe libre Como no hay restricciones Por un cambio de ti y de lo que imparto No es un rap distinto Canto como todos, escribo como nadie ha visto Son palabras vacías, entonces nada cambia Yo prefiero escribir lo que la sustancia habla Le grito a sordos, la bocina me escucha Cuido de mis segundos, esta vida no queda mucha Soy mi primer juez, lo admito si es necesario Procurando decir lo justo con un léxico primario Hoy mi semblante es transparente Y les canto un cambio si me pasan por la mente Es Don Tamask Hoy no me preocupa nada, vivo en cada track Día, vivo en cada track